¡Suscríbete al canal! Yo no puedo estar otra noche más sin dormir. Te he traído un regalo. ¿El qué? Un regalo. Ah, qué guay. ¿25 guantes de látex? Sí. ¿Y para qué quiero yo 25 guantes de látex? Hombre, ¿como que para qué los quieres? Pues ya sabes. Para que le apañes, le alivies. Manuel, para que le hagas una paja al perro, hombre, que no es tan difícil. ¿Una paja? ¿Pero tú has perdido la cabeza o qué? Pero si me has dicho que no has podido pegar ojo en toda la noche por los gemidos del perro. A ver, a ver, a ver, a ver. Que tampoco me molesta tanto. Además, yo no diría gemidos. Son más bien pues como un maullido leve, un mi, mi, mi. O sea que tampoco... Sabía que te ibas a poner así. ¿Cómo quieres que me ponga? Si me estás pidiendo que masturra a nuestro perro. Manuel, el perro está caliente. Bueno, pues yo no. Bueno, pues el perro no folla y alguien tendrá que echarle una mano. Lo llevamos a un veterinario. A un veterinario, lo mismo es. Eso es como llevarle a putas. Que le hagan una paja y sin sentimiento, ni cariño, ni nada. A ver, ¿qué sentimiento y qué cariño crees que le iba a dar yo? Desde luego. Coño, ¿y por qué no se lo haces tú? Porque no, porque tú lo has hecho muchas más veces, tienes más experiencia. El perro preferirá que eso lo hagas tú, que eres mujer, digo yo, ¿no? Que eso a él le da igual. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque le veo en el parque, que le da igual oler un culo que otro. Bueno, pues yo no he visto hacer esas cosas. Claro. Como siempre, lo bajo yo. Ya estamos. Bueno, además, es que ese no es el tema. No, ¿y cuál es? El tema es que si no eres capaz de hacer esto, luego... ¿Luego qué? Luego no vengas con que quieres tener hijos. ¿Pero qué tendrá que ver? Que estás loca, estás loca. ¿Cómo vas a tener una familia si no eres capaz de hacer algo por los demás? No tergiverses, ¿eh? Que no es lo mismo tener una familia que hacerle una paja al perro. No lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! Vale. Supongamos que le hago la paja al perro. ¿De qué sirve? Si a los cuatro días va a estar igual y va a querer más. ¿Te lo digo yo? Seguramente. ¿Seguramente? ¿Y qué pasará entonces? Pues que tú estarás ahí sacando esta familia adelante. Sí, sí. Claro, así hasta 25, hasta acabar la caja. O sea, 25. 25 pajas al perro. ¿Ves? Ya no es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si te pido esto hace tres años cuando empezábamos? Que me hubieras dicho que sí, sin problema, pero ahora... ¿Ahora qué? Que te estás acomodando, Manuel. Que te crees que porque nos vayamos a casar de aquí a tres meses ya me tienes, pero que las cosas no son así. Que hay que estar al pie del cañón todos los días. ¿Pero qué coño dices? Cualquier día cojo las maletas y me voy y no me ves más. ¿Sí? Sí, pues vete. Porque si estás aquí es porque tú quieres. Que nadie te obliga a quedarte. Pues venga. Pues venga, vete. Vale. Vale. Me voy. Mauro. Mauro. Ven, cariño, ven que esto te va a encantar.